bienvenidos una vez más ya estamos aquí con la segunda parte de este parque nos encontramos lleno de sorpresas porque hay cosas muy interesantes como ésta esta casa miren esta construcción de pura piedra supuestamente esta casa es más o menos de principios de siglo vamos a leer aquí bosque hablas más inglés que juan camanilla estos muros me acuerda de la película que hizo cuando a su princesa y princesa dice este parque es de una persona que se llama ernesto thompson ernest thompson y setton house una casa construida en 1914 hasta 1996 la hija más pequeña de él se llamaba maurice maurice morris fuerte y la alma la muerte del padre ellas ella vendió a la tercera parte del interés la propiedad y es una historia de la descendencia de la persona y pues esta placa está aquí para señalar que que vendió acontecimientos no pero está bien de la ciudad si la ciudad le compró estaba comentando el señor a que eran como 22 millones algo así vamos con la propiedad imagínese con ese pistillo quería imagínese que yo he visto programas de personas que van a excavar así digamos digamos que aquí si me pongo a excavar aquí se encuentran tesoros escondidos a ver que un día de repente no vamos ni lo digas mire qué bonito aquí supuestamente pues esta es una propiedad que era privada ahora ya pues ya pertenece al se mantiene limpio lo cortan cortan la grama como pueden ver estaba oscuro allá donde andábamos por la selva no sí porque estaban metidos como adentro aquí como está más esta era una casa bajadero realmente era una casa donde la gente vivía me entendés me imagino que la parte de arriba como antes como era antigua lo que había era era como un pan de madera como madera ok como vigas y cosas así es una casa que la mantienen bien bonita no es una casa descarta quedaron como ruina ya la baja mira esta bajada tan creepy creepy también y también muy interesante y muy finas personas finas que vivieron aquí de que las personas como aquí está bonito como esto era el acceso este era el acceso como para ir a la playa al río vamos a ver la construcción otra la construcción muy bonito de verdad si alguien tiene dinero suficiente para comprar esta propiedad este es algo esto ya es del estado para que la comprar estaba a pedir chorro cientos millones que recientos millones usted tiene el dinero de más en su bolsillo aquí me parece que hicieron piedras y para que la gente pueda caminar todo aquí me imagino que era la sala de recepción los capos los capos del de aquellos así hacían las cabezas antes de pura piedra de pura piedra y puro concreto me acuerdo cuando fui a la ruina de tical a comer aguacate robados no voy a decir quién no voy a decir quién mire estas ruinas pues claro le pusieron piedra para que no se haga lobo para que la gente pueda caminar y lo que quiero en aquellos años era un palacio era un palacio castillo castillo un caso mucha gente multimillonaria vive en estas áreas vivió y aún vive y aún vive la tercera generación la tercera generación gente que está nadando dice que este es nuevo para vida y la verdad que no lo conocía pero sí muy contento de haber encontrado estos calcetín dejarme ahí a alguien le voltearon la calceta el calcetín del dueño calcetín del dueño vamos a pasar por la puerta de alcalá la puerta de alcalá bien bonita quieran quieran lo recibían la gente que aquí adquieran venían los los invitados sí en una casa pequeña para aquellos tiempos para 1914 imagínense al principio de siglo ahora es una casa pequeña pero en aquel tiempo era una cara era una mansión o sea la casa era una casa normal para una familia con dos hijos o tres y el acceso al lago que está ahí y hermoso mereció sorrente de la casa que todo este campo aquí en la yarda si muy muy bonito mantenido lo mantenido muy bien salga de su casa señores descubrir cosas 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 dos veces de la tercera vez que yo vengo y hasta ahora descubrí esto acá el puente donde pasamos anteriormente también imagínate más sorpresas más adelante así que no se despegue del canal matoso 23 y para que esté junto con nosotros vaya descubriendo nuevas sorpresas la casita de los pitufos estaba bonito también la casa está bonita la casa y de los pitufos estaba en la entrada si los cachofos los pitufos y tu pobre ya no mira a ver esto imagino que es como un mirador vamos o sí sí hay una silla de dejada y para la banca y me imagino que ahí está de tiempos remotos de desecho y desvanecido el sol está bastante brillante no pensamos que ha ido oscurecido pero era porque nada no metió así como uno en un 8 mira que hay una cita para que aquellos que traen a la abuelita para que la sienten hay un ratito para que descanse la abuelita en memoria de nicolás en 1992 2015 gracias por todo el amor y el gozo de compartir con nosotros alguien no no estoy si alguien se murió y lo y también donar viene esta vista aquí la vista no no se mira largo porque antes de mirar antes de mirar porque esto a la maleza ha crecido señoras y señores y encontramos escuchamos algunas voces de personas que andan por ahí aquí vemos que han venido a sembrar algunos vino a sembrar su teléfono para que salgan más teléfonitos un los los rey van los vienen a sembrar para que salgan ray van citos son dos la gente que la gente que viene a recordar a sus familiares que han fallecido pues esto lo bien lo han venido aquí como un memorial collares nos vamos a tocar hay collares hay una hay una cosa de no sé qué hay como nada o no es un como un escarabajo un escarabajo una de esas mariconcitos mariconera una piedra muy bonita que con alas está está aquí unas alas de ángel la gente ha venido así hacer un memorial aquí se viene a recordar a sus seres queridos que han perdido me imagino nos imaginamos verdad si me acepto tiene sentido lo que lo que estamos diciendo y al fondo podemos ver el lago aquí detrás también otra bajadita que estaban una una bajadita de gradas que iba así como que ha venido a hacer fuego claro que es incorrecto hacer eso pero la gente lo ha hecho han venido a hacer fogatas aquí me imagino que hay gente que se atreve a quedarse aquí verdad en estos parques hay gente que es atrevida es atrevida se vienen ahí caminando por ahí la gente que no tiene casa hogares ese es un buen sitio para a las 7 de la noche estoy tirando miércoles para fuera y es más miedoso al fondo pueden verla la casa activa era una mansión que existía es muy inteligente porque nunca sufrirán ellos de inundación ninguna inundación descubrir este otro muro que hay ahí con algún propósito los pusieron ahí porque hay vistas parece que son unas unas quebradas hay unos unos barrancos hacia abajo tenemos a matoso ahí que ya mejoró su forma de andar en los primeros vídeos ustedes fueron testigos de cómo él caminaba ahí todo todo chueco aquí hay una banquita muy bonito muy bonito aquí para otra banquita y como una una plaza y otro otro mirador hacia guau así se pueden ver los árboles allá abajo si se mira bien oscuro si está bien oscuro esa parte de ahí esa caminada guau de verdad que necesita más de bueno necesita venirse un día temprano para poder explorar todo esto sí mira aquí está macho ya no son sus relaciones de la camiseta así que vamos a seguir caminando por ahí vamos a hacer una pausita porque miro oigo mucha gente que viene por ahí caminando explorando caminando volvemos en unos instantes señores fuimos testigos de de un perro que que filmamos al principio del primer vídeo la señora lo anda buscando porque dice que que pasó se perdió el perro porque se puso a seguir a un venado y se le perdió a la señora y ya está oscureciendo como les andamos contando esta señora perdió uno de los perros perdió el dálmata usted lo vieron en el principio del primer vídeo que era como blanco y café la señora anda desesperada buscándolo porque se dice que no se puede ir sin no lo puede dejar aquí no lo puede dejar aquí porque el perro agarraría para para otro lado lamentable la situación pero no lo puede dejar aquí porque el perro agarraría para para otro lado así son los perro agarraría para otro lado así son los perros cuando uno y un venado y se fue detrás del venado quizá ya lo tiene del pescuezo al venado así que señores nos vamos a despedir de este vídeo gracias una vez más ahora sí espero que les haya gustado el recorrido nos despedimos con la imagen de este niño pescando es mucho grande en el puente es recomendable como les decía al principio que traigan su spray ahí para prevenir las picaduras de sacudios moscos así que nos vemos hasta la próxima gracias no olviden de suscribirse nos vemos hasta el próximo vídeo está pendiente que vamos a seguir grabando ok saludos a todos saluditos Dios les bendiga a todos gracias por su tiempo por escuchar este par de exploradores y por la que bonita la verdad la casa fue la mayor atracción que pudimos ver y puede haber más nos tocó faltar explorar de aquel lado si prácticamente solo le fuimos a dar la vuelta al laguito medio lago pero hay muchas más atracciones así que quizá en otro vídeo los estaremos si hay acceso por aquel lado la próxima vamos a meternos por allá así que gracias nos vemos hasta la próxima nos dejamos con esas preciosas imágenes y esperamos que el señor encuentre a su perro si no olviden de suscribirse dale like a los vídeos son muy importantes sus comentarios son muy importantes los likes los comentarios gracias nos vemos hasta la próxima la preciosa imagen nos despedimos de este vídeo hasta la próxima gracias por suscribirse y por seguirnos Dios les bendiga saludos a todos en Guatemala México Centroamérica y las islas Perú Venezuela todos son bienvenidos a todas las islas del Caribe a todas las islas del Caribe nos vemos hasta la próxima gracias